Un día para todos y bienvenidos a Huerto Luyén. Para quien no me conoce, mi nombre es Walter y en el video de hoy vamos a ver la segunda parte, el cultivo de la zanahoria, particularmente vamos a ver la cosecha, va a ser un video muy muy cortito, pero quiero mostrarles el momento en el que nosotros debemos de cosechar este cultivo que es tan rico, tan saludable y tan nutritivo y nos hace tan bien a la salud. Así que espero que les guste el video y se queden hasta el final. El cultivo de la zanahoria El cultivo en total 120 días, muy bien, y les quiero mostrar, a ver si se puede apreciar, bien, acá tenemos todas las matas, como estuvimos revisando nosotros, bien, la base, ahí se puede ver, estuvimos revisando la base todo el tiempo para ver como se iba desarrollando el cultivo, bien, acá podemos escarbar un poquito, viste, pero ya. Ya se empiezan a asomar sobre la superficie, no hace falta escarbar tanto, ven como se nota que ya la zanahoria empieza a empujar para arriba, la raíz, bien, en todo su esplendor de desarrollo, así que bueno, ya cumplimos nuestro objetivo y es el momento de comenzar a cosecharlas, bien, para poder disfrutar de esta hortaliza tan plica. Tiene un calor, no sé si se aprecia, es impresionante, miren, miren como sobresale. Vale, vamos a empezar con la cosecha. Ahí va, vamos, la primera, recuerden que este era un tipo de zanahoria enana, bien, así que, bien, no tenemos más o menos, tiene un diámetro de 1 o 2 centímetros, no es lo más grande, pero la vamos a poder disfrutar en cualquiera de ahí, en cualquier receta. Bien, vamos con la otra. Bueno, ahí lo tenemos, es muy gracioso, miren lo que es esta zanahoria, increíble, salió con dos patitas, ahí, miren. Bueno, esta no tuvo buen desarrollo, pero se nota porque estaban todas encimadas y teníamos muchísimas más, pero, bueno, como les había comentado en el primer video, tuvimos problemas con el gato del vecino y solo nos quedaron estas. Bueno, con esta última ya finalizamos la cosecha de zanahoria por esta época, había que hacer la cosecha ya, y, bueno, para la próxima esperemos tener un mejor resultado, pero, la verdad que yo no estoy para nada mal, nada, al contrario, estoy recontento, miren todas las zanahorias que pudimos cosechar, bien. Bueno, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado, por supuesto, les pido que no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campana para recibir las notificaciones y compartirlo en sus redes sociales, de esta manera a mí me ayudan un montón a seguir generando contenido y que el canal se haga conocido, que me dejen un me gusta y un comentario, por supuesto. Nos estaremos viendo en el próximo video de Huerto Luye, saludos.